Hola y bienvenidos nuevamente. Este video es solo por aquellos propietarios que van a estar utilizando un agente de bienes y raíces para vender su propiedad. Aquí en Miami Beach y Northridge Village. Si usted no es uno de esos propietarios, puede descartar este video o puede salvarlo para el futuro en caso de que lo necesite. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que si usted va a contratar un agente inmobiliario, tiene que estar seguro que usted contrata al agente correcto. ¿Por qué? Porque este va a ser la diferencia en qué tiempo se va a tomar su propiedad y por cuánto se va a vender su propiedad. So, bien importante que usted tenga claro, 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 no se trata de la gente y tan bueno que esa gente dice que es o que buena recomendación tiene o que tan buena presentación. Se trata de dos cosas. Se trata de las estrategias de ventas que usa esa gente y el conocimiento que tiene esa gente en tu área o edificio. Estrategias de ventas. Estrategias de ventas de la gente y conocimiento en tu área o tu edificio. No en Coconut Grove, no en Fort Lauderdale, no en Southwest Miami, no en Homestead. En tu área o tu edificio. Y tiene que usted probar que en realidad tienen estos conocimientos. ¿Cómo usted prueba el conocimiento? Simplemente. Usted ha sido dueño de esta propiedad por un tiempo. Usted conoce el área también. Usted tiene que hacerle preguntas simples. ¿Cuántas propiedades se han vendido en el área este mes pasado? ¿Cuántas propiedades están a la venta? ¿Cuántas propiedades similares a la mía o cuántas unidades, si tengo un edificio similares a la mía, se han vendido? ¿Cuánto fue el precio por pies cuadrados que se vendió? ¿Me puede dar el nombre de algunas personas que usted le ha vendido propiedades aquí en este edificio? Para yo llamarlo y ver cómo fue su servicio. Preguntas simples. Preguntas en las que esa gente no puede tartamudear. Tiene que sabérselas de encima de su cabeza, solamente pensando. Ahora, estrategias de ventas. ¿Cómo usted está seguro que tiene la estrategia de ventas? Bueno, simplemente. Usted le pregunta. ¿Me puede decir qué estrategia usted va a utilizar para dejarle saber a todas las personas en mi área o en mi edificio que en mi unidad está a la venta? A todos los compradores, posibles compradores. ¿Usted me puede enseñar estrategias de venta que usted ha utilizado anteriormente para vender propiedades similares a la mía? Simple. Son preguntas simples. Que usted en una entrevista se puede poner a conversar con esa gente. Y simplemente le dice a la gente, no quiero saber más de tu compañía, no quiero saber más de todo lo que tú has hecho. Quiero saber cómo tu conocimiento y cómo tus estrategias de venta en mi área me van a ayudar a mí a vender mi unidad. Simplemente, es lo que usted necesita, vender su unidad por la mayor cantidad de dinero en la menor cantidad de tiempo posible. No puede ser más simple que eso. Conocimiento y estrategias de venta de esa gente en tu área o tu edificio. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Si tiene alguna pregunta, por favor, llámenos. Sin compromiso, nosotros le vamos a dar la respuesta adecuada. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima vez.